La licenciatura en Administración de Empresas te formará para aperturar tu propio negocio o incorporarte a una empresa como ejecutivo o directivo, dominando las estrategias y procesos de planeación, organización, dirección y control. El sistema de prácticas profesionales permite a nuestros estudiantes aterrizar los conocimientos teóricos en competencias orientadas a la inserción en la vida laboral. Esta licenciatura se estudia en tres años. La maestría en Administración y la especialidad en Administración avanzada integran el posgrado en Administración, que está ranqueado por la revista Expansión, como uno de los mejores del país con las colegiaturas más justas. Universidad de las Américas de la Ciudad de México 77 años de excelencia educativa bilingüe